bienvenidos a mi canal recetas marías tv bueno es muy divertido que me presente después de los 100.000 pero bueno yo soy así espero que os guste mi canal me encanta hacer recetas de cocina me gustan mogollón todos los aparatejos habidos y por haber normalmente trabajo y hago las recetas con mambo con termomix utilizo panificadoras bueno cualquier cosa que pueda ver que es robotejo y que me pueda gustar allá voy así que espero que os guste el canal hago también me encanta ver cosas nuevas y un poco hacer jabones me pongo a hacer suavizantes me pedís cremas o sea yo creo que es un canal un poco de todo con una persona que le gusta mucho hacer las cosas y ser muy positiva y nada espero que lo disfrutéis espero que si no me conocéis os suscribáis por favor que es gratuito darme muchos likes que los necesito y que nada que un besito a todos y todas y que oye podéis escribirme darme todas las sugerencias decirme lo que os gusta lo que no os gusta y encantada estaré de que estéis todos conmigo así que mil besitos y suscribiros las notificaciones las notificaciones